precisamente, y presten atención a esto amigos televidentes, dos semanas antes de desatarse los demonios, yo lo puse de ejemplo ya hace unos cuantos programas, Odile me dijo a mí en la barra del polo, vaya el anuncio para la barra del polo de mi querida doña Rosita y el hermano Juan Rey, que ellos son seguidores de este programa y yo soy nacido visitante a la barra del polo y cuando no había un solo caso, ni muerte, Odile me dijo en la barra del polo y por eso la importancia de lo que ella escribe hoy, presten atención a esto, me dice Odile, y yo lo cogí a risa y lo cogí a relajo, me dice Odile, oye Omar, tú no tienes idea lo contagiado que hay en San Francisco de Macorís, ya había sucedido si el caso de la mujer de Villarriba, la señora O'Reilly Herrera, que por cierto le dieron de alta en el día de ayer, y ella dio negativa y dice que está sana, la señora de Villarriba que hizo todo un espectáculo y dice en la maldad quieren involucrar al siglo XXI y aquí todas las clínicas casi están llenas de pacientes y cuando esto se desate Omar, aquí no hay quien se salve, esto va a ser catatrófico, y me dice ella, no te rías, que aquí no se sabe quiénes son los que se van a salvar, y miren, a partir de ahí, en dos o tres días, ustedes han visto lo catatrófico que ha sido esto, y los daños y estragos que le ha creado al pueblo de San Francisco de Macorís, Odile escribió en el día de hoy, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, si no cierran totalmente a San Francisco de Macorís, nos vamos a joder todo, y no habrá cementerio ni cama que den abasto para los tantos muertos, ustedes están escuchando, esa que me pronosticó, cuando no había pasado el primer caso, ni había muerto ni nada, esa que me pronosticó en la barra del polo, lo que iba a ocurrir, y cómo estaba Macorís contagiado en grande, escribe hoy, que si Macorís, San Francisco de Macorís no se cierra totalmente, cerrarlo, no va a haber cama ni cementerio que den abasto para los muertos, por parte de las autoridades ha habido una actitud negligente, incapaz, con Macorís hay que tomar medidas heroicas, Macorís está plagado de coronavirus, y de seguir esto como va, señores ya van 154 casos, y 38 muertos, de 108 muertos que hay en el país, señores, amigos televidentes, 38 son de San Francisco de Macorís, esto es una cosa extraordinaria, o sea Macorís lleva a la delantera, mira, Santiago, hace unos momentos, el consejo de regidores de Santiago, acaba de declarar a Santiago en estado de emergencia por 100 días, y en Santiago va a un país de muertos, pero hay muchos contagiados, pero entonces si San Francisco de Macorís, de 108 muertos, tiene 38 de esos 108 muertos, y diario se mueren 5 o 6, eso sin contar, como yo presenté en el día de ayer, la cantidad indeterminada de muertes, que no se han registrado, aquí va, bueno, el candidato a senador, del PRM, Frankie Romero, dio una declaración hoy, que hay que prestarle atención, él dice que son 5 veces, lo que salud pública dice que van muertos, o sea, estamos hablando que en Macorís, van más de 100 muertos, y sabrá Dios cuánto contagiado hay en Macorís, una cosa verdaderamente catastrófica, me dieron las gracias, las mujeres que me enviaron el video, de una señora que, no la habían recibido, porque no había cama en el siglo XXI, y que había solicitado al 911, que la fueran a buscar, me llamaron y me dijeron, que fueron a buscarla anoche, y la llevaron al hospital, que bueno, y eso indica, como este programa, tiene un poder, extraordinario, porque inmediatamente, fueron a buscarla, entonces, amigos televidentes, amigos televidentes, esto no es juego, lo que está pasando, en San Francisco de Macorís, es para tomar esto, con drasticidad, usar la fuerza, se ha que usar, porque es preferible salvar, una población entera, cuantas medidas, haya que tomar, se toman, pero esta blanquería, y esta, estado dubitativo, de gobierno, además, miren, se está poniendo de manifiesto, que aquí hay que dejar la politiquería, se nos va a morir este país, y esta gente politicando, y pensando en política, y pensando en elecciones, y haciendo negocio, hoy el Papa, Juan Pablo, Francisco, dice que el que hace negocio, en esta situación, es un criminal, y ustedes vieron ayer, los negocios, que han estado haciendo, y ahora hay una cosa, que yo les voy a pasar ahorita, de un señor, que denuncia, una licitación, con todos los fraudes, y que le pidieron, 30 millones de pesos, del Inay, un crimen, y lo ideal sería, que el gobierno, el liderazgo, opositor y gobierno, la sociedad civil, los empresarios, todo el mundo se una, porque por estar con politiquería, y con dirijada, se nos va a joder, el país entero, y después esa gente, se van a ir, irresponsablemente, esto es una hora difícil, un país, de poca formación, un país de baja, escolaridad, tan pobre como este, lo que buscamos, es una desgracia, nos estamos jugando, nos estamos jugando, con candela, y cuando queramos, tomar la medida, por eso, esto se ha expandido, porque se tomaron, las medidas, de manera tardía, y hoy estamos pagando, las consecuencias, amigos televidentes, grandemente, estamos pagando, las consecuencias, ojalá, la mente, del liderazgo, se ilumine, porque desgraciadamente, esta vaina, nos ha tocado, un momento de elección, y de campaña electoral, para que estos políticos, estén, cada cual tirando, para su lado, vamos con esta llamada, vamos con una llamada, porque tenemos muchos temas, y el tiempo nos da, que hablen de inmediato, y que sean breves, buena tarde, buena tarde, Omar Peralta, buena tarde, licenciado Miguel,